Hoy vamos a ver si es posible la salida de Marcos Llorente destino a Arabia y nos lo va a hablar de ello Mateo Moreto, vamos a verlo A día de hoy, a esa hora de la tarde, el equipo de Madrid no ha recibido ninguna oferta oficial desde Arabia por Marcos Llorente A día de hoy no hay nada, o sea que no hay nada, no hay negociaciones oficiales, no hay contactos A día de hoy el tema Llorente a Arabia no está caliente, no está caliente porque de momento no hay nada entre las partes Luego, vamos a ver si en las próximas semanas esto se va a calentar Vamos a ver si los contactos empezarán de una manera u otra Lo que te puedo matizar es que Marcos Llorente abriría, te iría a Arabia por una oferta muy gorda a nivel económico Que sea Arabia o de otro equipo, claramente como tú bien sabes Diego, lo hemos hablado muchas veces aquí El Atlético de Madrid estaría abierto a escuchar ofertas, o sea que en el Atleti hay, creo que no hay nadie sino hay muy pocos jugadores intransferibles, pero casi nadie Pero claramente como ya sabes como es el mercado, el Atleti escucharía ofertas por Llorente Pero de momento no hay nada, no hay nada y lo que te voy a añadir es que Llorente se iría a Arabia por una cantidad de dinero muy gorda, sino su prioridad sigue siendo quedarse en el Atlético de Madrid Preferiría ir a Arabia por mucho dinero respecto a a lo mejor irse a Italia o a la Premier o a otras ligas Porque si no, tranquilamente, tiene contrato hasta el 2027, se queda en el Atlético Y ahora también habla de ello David Medina en marca Directamente vamos a verlo, a ver que nos comenta el grande de Medina Y aquí está, ¿no? El Atlético niega contactos para la venta de Marcos Llorente a Arabia Mateo Moreto te lo desmiente Ahora viene David Medina Y tengo otro periodista más Sigamos con la noticia porque creo que es bastante importante para que la gente se deje de ser claros Y concisos, ¿no? ¿De qué? De que sí que es verdad de que, pues por ejemplo, aquí lo que te cuento un poquito, ¿no? Arabia, pues pudo preguntar al jugador Ya que cualquier jugador, aquí ya te lo pone, ¿no? Cualquier jugador está en mercado Precios PVP hasta el 31 de agosto Ya que necesitan recaudar dinero como sea Para fichar ese deseado 5 Y gracias a Gilmarín o Enrique Cerezo Estarían encantadísimos, sí, encantadísimos de vender a Marcos Llorente Pero Marcos Llorente no se quiere ir del Atlético de Madrid Si no ya se hubiese ido la temporada pasada porque la Premier ofrecía dinero potente Mínimo, yo te digo, mínimo 60, 70 millones Cuando el Atlético de Madrid lo compró por unos 30 millones Y actualmente tiene un valor de mercado de 35 millones Con un contrato, creo que le quedan como 2027, ¿vale? Tiene un contrato hasta 2027, 2023 Estamos hablando que le quedan 4 años de contrato con el Atlético de Madrid Y lo vamos a vender por 23 millones Pero bueno, sigamos porque si no te ha quedado claro Vamos a ver, voy a ampliar un poquito esto para que lo veáis mejor Me he pasado, ahí lo veis bien, ¿no? Rubén Uría Vale, en el Atlético insiste en que no hay ninguna oferta formal por Marcos Llorente Del fútbol árabe Que no les ha llegado propuesta de traspaso Es posible que hubiera interés por algún intermediario Preguntarse por esa posibilidad Pero en el Atlético de Madrid no hay constancia de dicha oferta Pero es normal Y ahora me dirás, Frank, ¿y por qué se ha vuelto tanto revuelo? Vale El que ha originado tanto revuelo es Gertz o Gertz Evans Vamos, Gregory Aquí es un colaborador En su... Yo estaba intentando leer artículos de Atlético Pero hay que pagar No me apetece porque, joder, no da dinero Yo no voy a gastar para leer un artículo Lo siento Pero bueno, que supuestamente lo escribí aquí en el Atlético O si no, en el Atlético, perdón O si no también en un podcast Pero fue el periodista que dio esta información Ahora que todos los medios de comunicación Se hagan eco Y todos los medios de comunicación Barra periodistas No solamente Mateo Moreto No solamente David Medina Sino que también Rubén Uría Todos afirmen lo mismo Y que cualquier tipo de periódico Te lo va a desmentir Y aparte que Marcos Llorente No se iría al fútbol árabe Dejando una... 23 millones de traspaso al Atlético de Madrid Por favor Seamos serios Sí que es verdad Como dice Mateo Moreto De que si Marcos Llorente Me pongo un grande Si Marcos Llorente a lo mejor Se puede replantearse Y vale que pueda aceptar De que se vaya a Arabia Pero cobrando un pastizal Punto Porque sí que es verdad De que como dijo Mateo Moreto Supuestamente pues no le interesaría Ningún proyecto de la premia No le interesaría nada O es o Atlético de Madrid O trincar todo lo que puedo Me parece legítimo Hay gente que lo está haciendo En el Atlético de Madrid Trincar todo lo que puede Me parece legítimo Me parece correcto Vale Pero 23 millones Por Marcos Llorente Cuando tiene un valor de 35 Contrato de 4 años Periodistas Te lo desmienten Y te lo afirman Tan rotundamente Diferentes Informantes Esto es Una calentada Del señor Gregory Vale El señor Gregor En el periódico Atlético Así que por favor Gente No rayarse Esto es básicamente Temporada de mercado Veremos a ver Como acaba Porque estoy seguro De que No es normal De que lo suelte No es normal A lo mejor Puede haber un seu interés Porque Enrique Cerezo Y Gil Marí Están como locos Para vender a Marcos Llorente Llevan casi dos temporadas Intentando Abriéndole la puerta Ofreciéndole Y él es el que Díjense que no Que se quiere quedar Que quiere competir Que le gusta el estilo Que le gusta todo Y es el que Él Vale Que se quiere quedar No es que se quiere ir Ahora Veremos a ver Como avanza Pero a día de hoy En la fumada Esta del equipo Además no sé Que equipo es El Shevab No tiene sentido O el Jalil No sé cuál es Ya no Porque entre Sabich Y este No lo sé Sinceramente Que me lo diga Medina Que me lo diga Rubén Uría Y que me lo diga Mateo Moreto Con tanta certeza Yo me lo creo Cada uno Es libre de opinar Pero aún así Quiero saber tu opinión Tú qué piensas Gente Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chao